El 30 y el 31, bueno el 31 es el Día Mundial del Tabaco, pero van a ser dos días, el 30 y el 31, no para festejarlo, sino para prevención, porque es muy importante prevenir, que la gente sepa qué es lo que debe hacer, que fumar es malo, y se va a dar cuenta, se hace la espirometría a ver en qué nivel se encuentra. Dicen que el tabaquismo cada año mata 6 millones de personas, así que es muy importante hacer una prevención y dejar de fumar a tiempo. ¿Qué aporte nos pueden hacer sobre la coyuntura de Salto? Por ejemplo, la cantidad de fumadores, cómo asisten a este lugar, cómo participan. No, hasta ahora no tenemos estadística, porque es la primera campaña, siempre hemos hecho charlas, videos, cosas que hemos pasado por todos los medios radiales, televisivos y todo, pero no tenemos estadística. ¿Se puede decir que es una primera instancia para obtener una estadística? Sí, es la primera instancia que vamos a estar en la plaza. Y gracias al doctor, el neumonólogo, que nos va a acompañar, nos acompañó a una charla, pero ahora esta vez nos va a acompañar con el aparato para poder revisar los estudios. Con respecto a eso que vos decís, se hizo en realidad en el hospital, a través de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, una campaña del EPOC, que hicimos espirometrías dentro del hospital. En realidad la prevalencia en cuanto a la relación cigarrillo-EPOC es del 120%, o sea, es el porcentaje de la gente que fuma que puede desencadenar la enfermedad con el tiempo. Así que bueno, la experiencia en el hospital fue muy linda, porque hubo mucha gente, aproximadamente 200 o 250 personas se hicieron espirometrías, en dos días también en la mañana. Acá esperamos, no sé si tanta, pero bueno, esperamos que la gente apoye y concurra, porque es una linda oportunidad, hay mucha gente que desconoce cómo se hace el diagnóstico, y el diagnóstico básicamente es a través de la espirometría. Si uno no hace espirometría no puede decir si tiene diagnóstico de la enfermedad, y no solo sirve para eso, sino sirve como marcador pronóstico y para el seguimiento de los pacientes. Así que bueno, esperemos... Bueno, esperemos que vengan y que vean a ver, que hagan esta importante prevención. Y que nos toque un día lindo. Que nos ayude el tiempo también. Muy importante. Por supuesto, nos vemos el fin de semana entonces en la plaza. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!